¿Qué pasa peña? Soy Ibai, el autor de tudinerito.com. Ya sabéis, este sitio donde voy explicando cómo gano dinero por internet. Y en el vídeo de hoy os quiero explicar un problemilla que he tenido para cobrar en la aplicación de encuestas que se llama Paul Pay. Y es que hace cosa de un mes solicité un pago de 25 euros. Solicité el canje a través de Paypal. Como os he dicho, solicité un pago de 25 euros y para cobrar estos 25 euros he tenido un problemilla. Porque normalmente esta aplicación suele pagar muy rápido. Cada vez que solicitas un pago, pues lo habitual suele ser que el dinero te llegue de forma inmediata a la cuenta de Paypal. Pero esta última vez parece que han tenido unos problemas. Lo expliqué en un post en el blog de TuDinerito. Os lo voy a mostrar ahora. Aquí pone problemas para cobrar en Paul Pay. Y aquí os expliqué un poco qué me estaba pasando. Pues por ejemplo, creo que fue el 19 de diciembre del 2023. Hace cosa de un mes solicité este pago de 25 euros en Paypal. Y aquí el mensaje como podéis leer me decía la solicitud está en espera y nuestro sistema de seguridad está revisando su cuenta en busca de comportamiento sospechoso. No se comunique con nuestro soporte. No podemos acelerar el proceso. Gracias por su paciencia. Y esto era la primera vez que me que me pasaba y la verdad que al principio pues dije vaya ya empezamos otra vez con movidas sospechoso forever y pues sinceramente pensé que me habían baneado por algún motivo y que no me iban a pagar. Luego es verdad que leyendo los detalles del pago. Aquí publiqué otra imagen. Y en los detalles del pago pues ponía algo más diferente. Aquí me decía que se espera que su pago llegue el 18 de enero del 2024. Aquí aparece el pago solicitado el 19 de diciembre del 2023. Que el proveedor está notificado. Y luego dice parece que el proveedor podría tener problemas de entrega en este momento. Intentaremos obtener un nuevo pago el 18 de enero del 2024. Si su pago no llega hasta el 18 de enero del 2024 recibirá un reembolso completo. Ponerse en contacto con el soporte no acelerará el proceso. Bueno este mensaje ya me alivió un poco en cierta manera porque aquí se puede leer que parecía que tenían algunos problemas con el proveedor de pagos. No sé si es directamente con Paypal o tiene algún intermediario. Y pues no me quedaba más remedio que esperar hasta el 18 de enero. Que es hoy. Justo estoy grabando el 18 de enero. Y efectivamente pues el dinero me acaba de llegar a la cuenta de Paypal. Os voy a mostrar. Aquí se puede ver como el 18 de enero del 2024 he cobrado 25 euros por parte de Bitburst GmbH. Esta es la empresa que gestiona la aplicación de Paul Pay. Aquí en la nota se puede ver que el pago corresponde a la aplicación de Paul Pay. Y nada que ha sido un susto. Al principio pensaba que igual me habían baneado y que no me van a pagar. Pero parece que han tenido algún problemilla con el tratamiento de los pagos y parece que ya está todo solucionado. Esperemos que los problemas se hayan arreglado y a partir de ahora pues a ver si siguen pagando de forma inmediata como lo han estado haciendo hasta ahora. Pues nada. Solucionado el problema con los pagos de Paul Pay. En la descripción de este vídeo os voy a dejar un enlace que os llevará un artículo de mi blog donde explico cómo funciona esta aplicación de Paul Pay. Para mí es una de las mejores aplicaciones que tenemos ahora mismo para ganar con encuestas. También se puede ganar dinero completando ofertas pero yo básicamente la utilizo para hacer encuestas. También pagan por invitar amigos. Y lo dicho en la descripción de este vídeo os dejaré un enlace que os llevará a este artículo donde explico cómo se gana dinero con esta aplicación. Nada más por hoy. Y simplemente decir que Paul Pay sigue pagando. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta la próxima. Abur.